¡Ahora! 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 ¡Chicas Dori! ¡Ahora! ¡Chicas de Amore! ¡Con tu pobre cumbia! ¡Ahora qué cosa! ¡Ya nos vamos! ¡Este fue asomir de la cumbia! ¡Vamos bailando! ¡Encabronados! ¡Ahí está el resultado! ¡Vamos bailando! Ya moré, vente preparando para Lázaros, vente preparando para Lázaros, y vuelven regresando. Todos los estanteros de la Meca es hoy. Ahora. ¡Comienza la fiesta! ¡Vallete Jiménez! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Así tocamos de encabronados! ¡A nadie te solidero! ¡Hasta de perseguro! ¡A mi boca de cuña! ¡A mi boca de gordito que se enloja! ¡A mi boca de gloria! ¡A mi boca de gloria! ¡A mi boca de gacita! ¡Ahora! Cumbia, Cáspera, próximamente, Campegue también, desde julio, ¡Ahora! ¡Esa no, Amador! ¡Ea! ¡Ahora! ¡Ganas de Campegue, Amador! ¡Este es! ¡Este es el sangre! ¡Ahora, la mujer! ¡Ahora! ¡Arobo, que ven! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Gracias! ¡Estamos de vuelta en los siguientes eventos!